La información policial es una presentación de Malacara, Hospitalete, Lara, Cepa, Carnes, Tacuarembó, Senfer, Flores y Martínez. Buenas noches, teleaudiencia. Vamos con la información policial de la jornada. Ayer indicábamos que un hombre de 68 años había sido detenido por personal del Pado en la zona de Villasoña. Cargaba 5.3 gramos de pasta base. Finalmente se le incautó la moto y el mismo quedó emplazado. La moto se le va a entregar a quien acredite su propiedad y regularice los trámites y abone las multas. También el pasado 17 de enero robaron una moto que estaba estacionada en Monseñor Ber y Cuarón, en la zona de Rivera Chico. En el día de ayer la unidad investigativa de zona 1 detuvo un hombre de 34 años, quien fue el autor del hurto. El mismo fue formalizado por la oficialía de la entrada del tercer turno. Tres delitos de hurto especialmente agravados en reiteración real. Deberá cumplir 16 meses en régimen de libertad a prueba, fijar domicilio, presentarse una vez por semana y hacer seis horas semanales de trabajo comunitario durante los próximos tres meses. El hecho de la jornada sin duda fue el hallazgo de huesos humanos en una vivienda abandonada en calle Leandro Gómez Casi Florensos Sánchez. En la madrugada personal del pago recibió un llamado al 911, llegaron hasta el lugar, el denunciante, un vecino de 48 años, informó que personas extrañas habían ingresado en la vivienda. La misma está abandonada desde el año 2019 y habría visto salir corriendo de allí a un hombre con una mochila. Esa es la denuncia que presentó este vecino. La moradora de la vivienda falta desde el 13 de mayo de 2019. Se hizo la denuncia respectiva. La señora se encuentra desaparecida. El denunciante, los efectivos actuantes, ingresaron al predio, el que está en total abandono y desorden, localizando sobre el piso de uno de los dormitorios restos humanos. Hablamos de cadera y fémur. Inmediatamente el personal del pago hizo las comunicaciones que corresponde, llegó el comisario de la décima, el jefe de día y el jefe de la científica. Se hicieron todos los relevamientos correspondientes. En el día de hoy se concurrió nuevamente al lugar, se hicieron los relevamientos, el trabajo de la policía científica. Se debe determinar de quién son los restos humanos que están en el lugar, si son de la persona desaparecida. Uno supone que si esta persona estaba desaparecida, la policía habrá ido a esta vivienda en algún momento. Cuando se hizo la denuncia, en mayo del año 2019, podría ser de esta señora, podría ser de otra, podría haber sido consumido por animales, parte de los restos que están en la casa. Realmente macabra la investigación que avanzará y seguramente tendremos más capítulos para aportarle en estos informes. En la mañana de ayer robaron una moto Wiener, estaba estacionada en el centro, en calle Uruguay. En el momento después del hurto, personal policial intervino en calle Salidoño Rojas, en Villa Soña, un hombre con la moto de tiro. Él mismo llevaba dicha moto empujándola, se procedió a identificarlo, se compulsó el vehículo, resultó que estaba requerido por hurto, se detuvo a este hombre de 20 años, detenido y conducido. Seguramente mañana tendremos detalles de la formalización. En la noche, el personal de la primera concurrió a Faustino Carambule, frutuoso Ribera. Allí un hombre de 34 años, al ver la presencia policial, descartó objetos de hurto, productos de hurto. Una campera de lana, una bufanda, una caja de sonido. Objetos estos que habían sido robados momentos antes de un auto estacionado, un Toyota Yaris, estacionado en Carámbula y Uruguay, en las proximidades. El propietario del vehículo reconoció los objetos, dijo que le habían roto el vidrio de la puerta trasera izquierda y le habían llevado estos bienes. Este hombre también, la formalización, los detalles, los tendremos mañana. De un comercio en calle Paisandú, Ribera Chico, robaron el motor del aire acondicionado. De un automóvil Celta, que se encontraba estacionado en calle 33 Orientales, aquí en el Cerro del Marco. Robaron la radio y un pendrive. En la tarde, ayer, robaron la Honda Titan, Fax 7340. Estaba estacionada en calle Uruguay, en el centro. Perdió sus documentos Richard Fabián Castillo. Billetera, contenía cédula, credencial, libreta de una camioneta y de una moto, libretas de propiedad, libreta de conducir. Si alguien lo ubicó, reitero, Richard Fabián Castillo, nos pasan a nuestro teléfono y nosotros nos comunicamos con él para avisarle. Declaraciones juradas electrónicas, atención, productores rurales. Miércoles 21, la declaración se debe hacer en Tranqueras. Jueves 22, Mina Corrales. Viernes 23, en Bichadero. Deben concurrir en la seccional policial, en cada uno de los casos, de 9 a 15 horas. Con la declaración jurada 2020, la declaración del año pasado, y la cantidad de animales que presentaban en el campo, hasta el 30 de junio, se imprimirá un timbre electrónico que se podrá abonar en hábitat o repagos. Entonces, el miércoles 21 comienzan las declaraciones juradas electrónicas de animales para los productores rurales. En materia policial, a esta altura de la jornada es todo. Nos reencontramos mañana en la edición Mediodía. Tengan todos muy buenas noches.